El crimen organizado reafirma su fuerza en diferentes entidades de México a través de los clásicos narcomensajes, declarando ciertas zonas de su propiedad o al menos eso fue lo que demostró el Cártel del Noreste. La cuenta de Twitter La Voz del Pueblo publicó una aterradora fotografía en la que el Cártel del Noreste dejó un mensaje en un hospital tras adentrarse al territorio del Cártel del Golfo a plena luz del día. En la publicación se reveló que el Cártel del Noreste dejó la cartulina en una clínica en Miguel Alemán, Tamaulipas, un territorio del Cártel del Golfo, por lo que la policía estatal buscó replegar al grupo criminal. Es bien sabido por los pobladores que, con la entrada de otra célula criminal, la violencia se recrudecería en el municipio, por lo que la ciudadanía clama ayuda al gobierno para eliminar el problema. En el narcomensaje se logró apreciar que el Cártel del Noreste señaló a los pobladores que no son responsables de los atropellos, por lo que se irán en contra de las cabecillas que dirigen la región. El Cártel del Noreste puso énfasis en que la lucha tampoco será contra la policía estatal ni con alguna autoridad en específico, sino contra los rivales del Golfo. La publicación de Twitter sobre el anuncio del Cártel del Noreste recolectó más de nueve likes y diferentes comentarios. Los usuarios reaccionaron negativamente en Twitter y revelaron que el Cártel del Noreste seguramente no cumplirá con su palabra y generará una sangrienta disputa en la demarcación.